... Yo como cambiamos completamente de tercio, en lo que vamos a hablar creo que los dos ponentes, quiero hacer tres cosas previas. La primera, agradecer a la mancomunidad la invitación para participar. La segunda, felicitar al Servicio de Prevención de Adicciones por el éxito que he visto que tienen en las jornadas, en especial a Lourdes, por la dedicación que me consta que ha empleado. Y bueno, en tercer lugar, pedir disculpas de antemano porque entre que se me ha dado un tema muy jugoso, que son los aspectos legales del cannabis, y entre que a los abogados ya sabéis que nos gusta mucho enrollarnos, pues vamos, la combinación perfecta. Entonces, bueno, yo he querido hacer una ponencia práctica, sobre todo, pues visto el perfil de los oyentes, he querido poneros muchos ejemplos y, sobre todo, porque son las 10 de la mañana, escuchar a alguien hablando de leyes yo entiendo que puede ser muy duro. Entonces, bueno, pues he distribuido la ponencia en cinco puntos. Primero voy a hablar un poco de la perspectiva o del ámbito penal, después del ámbito administrativo, después quiero fijar los criterios de distinción entre uno y otro ámbito. En cuarto lugar, vamos a hablar sobre los supuestos controvertidos, que ahí, pues podemos tener mucho juego luego de preguntas. Y, por último, los modelos de inejecución, tanto de la pena en el ámbito penal como de la sanción en el ámbito administrativo. Y bueno, comenzando con la perspectiva penal, pues bueno, ya veis ahí en la diapositiva que tenemos, por un lado, en el artículo 368 del Código Penal, un delito básico. Ahí se nos describen las conductas básicas. Y, por otro lado, en el 369, las conductas que se van a ver agravadas en la pena. Empezando por el primero, ¿qué conductas vamos a tener sancionadas en el ámbito penal? Pues bueno, vais a ver cuando os lea las conductas, que son todas las conductas muy amplias. De manera que el marco criminológico de los responsables va a ser también muy amplio. Va a ser responsable desde el transportista, por decirlo de alguna forma, hasta el último eslabón en la cadena. Entonces, nos dice el artículo que se castiga a los que ejecuten actos de cultivo, de elaboración, de tráfico, o promuevan, favorezcan o faciliten el consumo o los posean con aquellos fines. Y, como veis, lo que os decía, es tan amplia la descripción que se hace que, al final, los sujetos que van a ser responsables son muchos. Y luego os pongo aquí la distinción, grave daño a la salud y el resto. ¿Por qué? Porque el artículo lo que nos hace es distinguir entre las drogas que causan grave daño a la salud y el resto. O sea, lo podríamos decir, y las que no lo causan. Esta distinción que hace el Código Penal es simplemente de efectos jurídicos. Yo creo que, en la medida en que se engloban, entre las que hacen grave daño a la salud, a la cocaína, a la anfetamina, la ketamina, y en el resto se engloban a los canábicos, pues yo creo que, más que nada, es una distinción jurídica, pero muy influenciada por la perspectiva que tenemos social, ¿no?, de las drogas. Y, entonces, lo que nos dice el artículo es que las penas van a ser diferentes para unas drogas y para otras. Entonces, nos dice que, en el caso de las drogas que causan grave daño a la salud, va a ser la pena de prisión de tres a seis años y multa de tanto al triplo del valor de la droga en el mercado. En el caso del resto, serían los canábicos, sería la pena de prisión de uno a tres años y multa de tanto al duplo del valor de la droga en el mercado. Bien, entonces, lo que tenemos que tener claro a los efectos de la jornada en la que hoy nos movemos es que nos vamos a mover en la conducta básica con una pena que va desde un año de prisión a los tres años de prisión. Pero, ¿qué pasa? Bien, que estas penas pueden verse agravadas. Y ahí os pongo, en el artículo 369, da un montón de supuestos en los cuales la pena se puede ver agravada. Me interesa hablar del apartado 5 y, bueno, lo voy a leer para ser más ilustrativo. Dice, se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y la multa de tanto al cuádruplo del valor de la droga. Y en la quinta nos dice, cuando fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias. Bien, las conductas, como vemos, son las mismas. Las de promover, favorecer, poseer con aquellos fines, bueno, todas las que hemos leído son las mismas. Lo que pasa es que en este caso se ve agravada por la cantidad. Bien, en cuanto a la pena, nos dice, pena superior en grado. Ahí en la ponencia hay un error en la ponencia que facilité. En lugar de ser de tres a seis años, es de tres a cuatro años y medio de prisión. Y la cantidad, claro, ¿qué es notoria importancia? Bueno, pues como tenéis en la ponencia, el Tribunal lo que utiliza es un acuerdo del Pleno, del Tribunal Supremo, que lo que dice es que la notoria importancia se determina a partir de las 500 dosis referidas al consumo diario. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso del hachís, se va a elevar la pena, va a ser notoria importancia a partir de los dos kilos y medio, en el caso de la marihuana, a partir de los diez kilos, en la grifa, a partir de los doce kilos y medio, y en el aceite de hachís, a partir de los 500 gramos. A modo de ejemplo, os ponía también una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de mayo del 18, que condena por delito de tráfico de drogas en la modalidad de drogas que no causan grave daño a la salud y, además, con notoria importancia, o sea, aplica el 369, ¿por qué? Porque la cantidad de marihuana que posee, que se incauta, son 16 kilos. Como veis, el límite eran 10 kilos, pues se le aplica la pena más elevada. Entonces, la conclusión, para terminar con la perspectiva penal, es que lo que se castiga desde el ámbito penal son los actos orientados o encaminados a procurarle droga o drogas a otra persona o personas. Y que esa pena, además, va a variar, entre otras cosas, en función de la cantidad de sustancia de la que estemos hablando. Eso no quiere decir que el consumo o que la tenencia sea legal. Es que estamos moviéndonos, entonces, en un ámbito diferente, que es el administrativo. ¿Qué es con lo que vamos a empezar ahora? Dejando a un lado la vía penal y entrando en la administrativa, ¿qué conductas se sancionan en la vía administrativa y dónde se nos dice que se sancionan? Bueno, pues están reguladas en el artículo 36 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Y este artículo 36 enumera una serie de infracciones que son todas de carácter grave. Y, bueno, yo he destacado en la ponencia cuatro de ellas porque son las que están relacionadas con el consumo o con la tenencia. Y nos dice, el apartado 16, que se considera una infracción grave el consumo o la tenencia ilícita de drogas, aunque no estén destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de instrumentos u otros efectos empleados para ello en estos lugares. El siguiente apartado, el 17, nos dice que también es una infracción grave el traslado de personas con cualquier tipo de vehículo con el objeto de facilitarles el acceso a drogas siempre que no sea delito. El apartado siguiente, el 18, la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícito de drogas en lugares visibles al público cuando no sea constitutivo de delito. Y en el apartado 19, tenemos la tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedir por parte de los propietarios, administradores o encargados. Vale. Estas serían las conductas consideradas infracción administrativa. ¿Qué sanciones vamos a tener? Bueno, pues en el artículo 39 se nos dice que las infracciones graves, o sea, las del artículo 36, se sancionarán con una multa que va desde los 601 a los 30.000 euros. Es una barbaridad el rango penológico, el rango de... Es que es una barbaridad. Entonces, lo que nos dice la ley es, ojo, porque se van a graduar, ¿no? Se van a graduar estas sanciones. Entonces, vamos a tener un grado mínimo que va desde los 601 a los 10.400. Un grado medio que va desde los 10.401 a los 20.200 y el máximo que va desde los 20.201 a los 30.000. Y nos dice, en el artículo 33, claro, ¿qué criterios vamos a tener para saber en qué grado estamos? Entonces, nos dice que vamos a estar en el grado mínimo, o sea, de 601 a 10.400 cuando solo se haya cometido una única infracción grave. Vamos a estar en el grado medio cuando concurra al menos una de las siguientes. Nos dice, la primera, la reincidencia, o sea, que se cometan en el término de dos años más de una infracción de carácter grave y que haya sido firme. También estaremos en el medio cuando los hechos se hayan realizado con violencia, intimidación, amenazas o cuando se hayan empleado algún medio o instrumento para cubrir el rostro o cuando se hayan empleado en la ejecución de los actos a menores, a discapacitados, a personas vulnerables o necesitadas de una especial protección. Y cuando se van a imponer en el grado máximo, pues cuando dice, revista especial gravedad, es un término que estará por, entra un poco la interpretación, ¿no? Y además se justifique teniendo en cuenta el número y la entidad de circunstancias concurrentes. Entonces, a mí lo que la lógica me invita a pensar es que si hay más de una circunstancia de las que hemos dicho ahora, pues estaremos en un grado máximo. Pero claro, hay otro problema, es que dentro de cada grado la diferencia es abismal. No es lo mismo que en el grado mínimo estemos en 601 euros de multa que estemos en 10.400. Entonces, ¿habrá que tener algún criterio para graduar dentro del mismo rango la sanción? Entonces nos dice, sí, vamos a tener en cuenta esta serie de cosas. Primero, la entidad del riesgo que se haya producido para la seguridad ciudadana. ¿La seguridad ciudadana ha peligrado mucho? Sí, pues más para arriba. No, pues más para abajo. La cuantía del perjuicio que se haya causado en caso de que se haya causado algún perjuicio. O la trascendencia de ese perjuicio en la seguridad ciudadana. La alteración que se haya podido ocasionar en los servicios públicos. El grado de culpabilidad. El beneficio económico que se haya obtenido como consecuencia de la infracción. O la capacidad económica del infractor. Lo normal, lo que estamos viendo, es que en general se aplica el criterio de la proporcionalidad. Y que normalmente no superan los 601 euros las sanciones que estamos viendo. Y aquí viene quizás para mí el punto más importante de mi explicación. Los criterios de distinción entre el ámbito penal y el administrativo. Es decir, ¿cuándo voy a estar? ¿Ante una sanción, una multa que me pone el ayuntamiento en este caso? ¿O una condena penal que me pone el magistrado, el juez o la jueza? Bueno, pues como decía, la mera posesión, la mera tenencia, por sí sola no es un delito. Sabemos que la droga, la sustancia, la podemos tener para consumo propio, para consumo compartido, sin ánimo de revender, de traficar con ella. Entonces, ¿la clave dónde está? La clave está en ese ánimo de procurarle droga a otra persona o personas. Entonces, ¿qué nos dicen los tribunales? Que una de las circunstancias para acreditar que existe ese ánimo de procurarle droga a otra persona es la cantidad de la sustancia. Porque claro, es lógico, no es lo mismo que te incauten dos toneladas que te incauten unos gramos. Es lógico, ¿no? Entonces, para eso, el Tribunal Supremo utiliza una tabla que elaboró el Instituto Nacional de Toxicología para decirnos cuáles son las dosis que se consideran consumo propio. Entonces, lo que nos dice el Instituto Nacional de Toxicología es que consideran que son cantidades de las que estaría provisto un consumidor para cinco días. Hemos visto que la notoria importancia eran las 500 dosis del consumo diario. En este caso, el consumo propio son las cantidades que tendría un consumidor para cinco días, ¿no? Cuando compra para cinco días. Entonces, nos dice que de hachís son 25 gramos, de marihuana son 100 gramos y de aceite de hachís 3 gramos. Ojo, os he puesto un asterisco, no sé si lo llegáis a ver, en los 25 gramos de hachís. ¿Por qué? Porque aquí, como en todo yo creo, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, existe otra línea jurisprudencial que considera que el 25 gramos de hachís es muy poco y ha elevado ese límite. Y, por ejemplo, os cito una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de 11 de noviembre de 2015, que eleva el límite del hachís a los 50 gramos. Y os cito otras resoluciones también en la ponencia que lo llegan a elevar hasta los 100 y los 150 gramos. Ya hemos dicho que la cantidad es una cuestión a tener en cuenta para lo más importante, que es ver si existe ánimo de procurarle droga a otra persona. Pero no es la única, no es la única, porque existen otros parámetros, otras circunstancias en las que nos debemos fijar. Y, de hecho, los tribunales se fijan mucho a la hora de determinar ese ánimo. La primera de ellas, si existen variedad de sustancias, no es lo mismo que una persona posea una plaquita de hachís, que le pides con ketamina en un bolsillo, con marihuana en el otro, con hachís en la riñonera. Eso es un dato a tener en cuenta. Otro a tener en cuenta es la ausencia de medios de vida conocidos, que va muy relacionada con la siguiente, que es la intervención de importantes sumas de dinero en efectivo. Por ejemplo, pongámonos en la situación de que se incauta en una casa a una persona que no tiene medios de vida conocidos, no tiene trabajo, pues incautan 14.000 euros en metálico. Normalmente siempre suelen ser, además, billetes pequeños de escasa cuantía. Y eso es un dato muy relevante de ese tráfico. Luego, otra de las circunstancias a tener en cuenta es la falta de acreditación de la condición de consumidor. Bien, luego os voy a citar un ejemplo. No es lo mismo que la persona que esté en posesión de la sustancia sea consumidora que no lo sea, porque el que no lo es, evidentemente, ¿para qué lo quiere? Pues se intuye ahí un ánimo de venderlo, de traficarlo. Y la última, también muy importante, es la posesión de instrumentos propios del tráfico. Las balanzas de precisión, las agendas con anotaciones o incluso las sustancias para el corte, también muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay casos en los que, aunque la cantidad de la sustancia sea inferior a las que hemos referido del consumo propio, va a haber condena penal. ¿Por qué va a haber condena penal? Porque el ánimo de traficar es evidente. Pensemos, por ejemplo, y aquí el compañero podrá dar fe de ello, en los pases. Los típicos pases visualizados por el agente en una intervención que visualiza cómo se realiza la entrega de la sustancia a cambio del dinero. Pero ahí el ánimo de traficar, o sea, es que está clarísimo. Por mucho que la cantidad haya sido inferior a la cantidad considerada de consumo propio, el ánimo está y con lo cual va a ir a la vía penal. Entonces, os pongo también algún ejemplo. Por ejemplo, a ver, la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 9 de diciembre del 2013. En esta, lo que os he dicho, condena por tráfico de drogas, pese a que la cantidad de hachís que se incautó fueron 7 gramos, o sea, inferior a la del consumo propio. ¿Por qué? Porque había pases que habían sido visualizados por agentes, porque además se llevaron a los compradores de la sustancia como testigos al juicio. Y porque además luego se realizó un registro y se encontró una balanza de precisión. Son recortes de bolsitas de plástico, alambres para los envoltorios. Pero luego, sin embargo, tenemos otra sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya también, de 21 de julio del 2017, que en este caso absuelve. Absuelve porque entiende que no ha quedado acreditado que el cannabis que se le incautó estuviese destinado al tráfico. Y además entendía que al tener la condición de consumidor habitual de la sustancia, pues era evidente o era de esperar que fuese poseedor de esa sustancia. Vale, ahora, bueno, me ha parecido interesante hablar de tres supuestos controvertidos que son habituales. El menudeo, el consumo compartido y las asociaciones de cannabis. Empiezo por el menudeo. ¿Qué es el menudeo? El menudeo, sabremos todos, es la compra-venta de droga al por menor. Los conocidos pases que he explicado anteriormente, el supuesto típico, el de la gente, ya os digo, que visualiza el pase directamente. Estos, sí, como os he dicho antes, serán constitutivos de delito porque existe directamente ese ánimo de traficar, pero en derechos siempre hay peros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos dicen los tribunales, claro, sí, pero es que será delito siempre que la sustancia pueda generar efectos nocivos en la salud. Y aquí entra en juego el principio de insignificancia. ¿Qué es el principio de insignificancia? Pues que hay casos en los que la cantidad de droga es tan insignificante que resulta incapaz de producir un efecto nocivo en la salud. Vale, por ejemplo, a gente que visualiza el pase, típica bola de hachís, se inicia el procedimiento penal, se lleva al laboratorio y lo que aparentemente era una sustancia tóxica no lo es, pues era barro o colacao o cualquier cosa que aparentemente sí lo era. Pues en ese caso no tiene los efectos nocivos que tiene la sustancia tóxica y con lo cual, en virtud del principio de insignificancia, no sería penalmente sancionable. Vale, a esa cantidad de droga insignificante, porque imaginemos que se ha cortado con algo, que se ha mezclado con algo, porque esto es más propio de la cocaína, por ejemplo, pero imaginemos que se ha mezclado con otra sustancia. Y entonces que sí que tiene algo de canábico, pero no todo. Bueno, pues a esa dosis mínima se llama dosis mínima psicoactiva. Y aquí el Tribunal Supremo también solicitó al Instituto Nacional de Toxicología que fijase las cantidades mínimas de sustancia por cada una de las sustancias para saber a partir del cual tiene cada una de ellas efectos nocivos en la salud de las personas. Entonces, nos dijo que en el caso del THC, la dosis mínima psicoactiva se sitúa en 10 miligramos o el equivalente en 0,01 gramos. Os cito una sentencia también de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 30 de diciembre del 16. En este caso, la audiencia confirma una previa sentencia del juzgado de lo penal número 1 de Bilbao, en el que se había condenado, porque la cantidad que se incauta es muy escasa, son 0,103 gramos, pero como supera los 0,01 gramos de la dosis mínima psicoactiva, se entiende que ya tiene efectos nocivos en la salud y con lo cual condena. Os he citado otra, en cambio, de la Audiencia Provincial de Lleida, que justo está en el límite. Lo que se incauta se analiza y se obtiene un resultado de 0,01 gramos de principio activo, y con lo cual se entiende que está en el límite y por el principio de insignificancia se absuelve al acusado. Pero hay otro pero, como os he dicho siempre así, pero, pero. Entonces, ¿qué pasa en los casos en los que la cantidad supera esa, la cantidad de principio activo, supera esa dosis mínima psicoactiva, pues en el que os he dicho de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de los 0,103, por ejemplo, pero no adquiere relevancia penal excesiva, es que es muy poca cantidad. Pues el artículo 368, el primero que os he hablado, tiene un segundo párrafo que antes no os he leído, y dice, podrán, con lo cual ya facultativo, es una opción, podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. Entonces, tenemos una posibilidad de que el juez o la jueza, en caso de que la cantidad sea muy reducida y atendiendo a las circunstancias personales del culpable, que ahora veremos un ejemplo, pues, diga, pues es que me parece muy excesivo imponerle una pena, pues, de uno a tres años, le voy a rebajar un grado que se quedaría de seis meses a un año. Un ejemplo es una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero del 2011, y aplica esta, se llama tipo atenuado, ¿no?, esta atenuación del 368 a un vendedor de sustancias estupefacientes que dice, constituye el último eslabón en la venta al menudeo, siendo poseedor de una escasa cantidad de sustancias estupefacientes y, además, padece drogodependencia por su adicción a tales sustancias. O sea, por un lado, tiene en cuenta la cantidad y, por otro lado, las circunstancias personales. Para terminar rápidamente, bueno, el consumo compartido y las asociaciones de cannabis no me va a dar tiempo a hablar de todos como quería, yo os he dicho que sabía que me iba a exceder, pero, bueno, tener claro que para el consumo compartido existen unos requisitos, que los tenéis en la ponencia, y que, en caso de que se cumplan esos requisitos, los tribunales vienen absolviendo en estos supuestos. Las asociaciones de cannabis, sí que me parece importante conocer que, de un tiempo a esta parte, pues ha aumentado la inscripción en el registro de asociaciones de Euskadi, de las asociaciones que tienen como objeto, pues el cultivo, bueno, no, tienen como objeto el estudio de las aplicaciones terapéuticas, por ejemplo, del cannabis y para ello tienen que cultivar, ¿no? Entonces, por regla general, como se han visto acusados varios miembros de varias asociaciones aquí en Vizcaya, os habréis conocido todos, han salido en prensa, la audiencia provincial tiene la regla, por regla general, absorber, absorber estos supuestos porque entienden que está dentro de un consumo compartido, cumple los requisitos y absorbe. El tema ha llegado al Supremo en varias ocasiones y ha llegado a revocar, pero en abril del 18 la de la asociación PANYA, que seguramente os suene, llegó al Constitucional, el Constitucional dijo que se tenía que volver a llevar el asunto al Supremo porque, bueno, una serie de cuestiones más de forma que de fondo y entonces el Supremo en mayo del 18 volvió a dictar sentencia, en ese caso absolvió y entonces el camino que está siguiendo ahora más o menos es la absolución de este tipo de asociaciones, siempre que se cumplan los requisitos del consumo compartido. Y por último, ya para acabar, hablar de los modelos de inejecución. Bueno, saber que existe la posibilidad en la vía penal y en la vía administrativa de que, por un lado, en la vía penal el condenado no cumpla la pena, no entre en prisión, esto está regulado en el artículo 80. Brevemente, pues saber que existen unos requisitos, que los requisitos son, con carácter general, que la pena no se da de dos años, que sea la primera vez que has delinquido y que abones la responsabilidad civil o hagas efectivo el decomiso. Importante, sobre todo en el ámbito de los consumos, el apartado 5 de este artículo 80 nos dice que aunque no se cumpla la condición de ser tu primer delito, o sea que puedes tener más, y aunque la pena sea superior a dos años, siempre que no supere los cinco y siempre que hayas cometido la infracción, pues motivado un poco por tu adicción, se te podrá suspender la pena, digo podrá porque es una posibilidad también, siempre que estés en un centro deshabituado y lo acredites, o estés ya deshabituado y lo acredites. Y en el ámbito administrativo, la disposición adicional quinta de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana nos dice, también nos da la posibilidad de suspender las multas que se hayan impuesto a menores de edad, siempre que accedan estos a someterse a un tratamiento o rehabilitación, dice si lo precisan, no sé quién será el encargado de determinar si lo precisan o no, o las actividades o actividades de reeducación, y en este punto sí que me parece un poco criticable que no se haya ampliado esta posibilidad para los mayores de edad, que me parece interesante.